¡Zombie Apocalypse! Nos iremos a un intro que nos guste, en mi caso por ejemplo esta para hacer el vídeo del ejemplo Y la abriremos en Panzoi Aquí si la damos al ojo y al play la podemos previsualizar En mi caso para hacer el vídeo ya está bastante bien Nos iremos a la caja esta que veis aquí Y bajando con la barrita esta buscaremos donde pone nombre Aquí pone texto 1 Y como veis pone JOUR Esto lo tendremos que modificar a lo que nosotros querramos poner Yo como lo voy a hacer para mi Pondré ALLBAP y muy importante al escribirlo darle clic en esta franja para que se quede guardado Si no hacemos esto no se guardará Y cambiamos el otro de abajo Porque esta intro tiene dos colores Y ahora texto 2 NAME En mi caso voy a poner 01 Y lo guardamos 01 Y lo guardamos Entonces ahora llevamos esta barrita de aquí abajo al principio Y previsualizamos Vale me gusta así que le iremos aquí a la izquierda y le daremos clic en descargar En mi caso lo quiero a la mejor calidad Le daremos aquí donde pone Start Video Render Y cuando se acabe esto le daremos a descargar como veréis a continuación Como veis ya está a punto de llegar y ya ha llegado Ahora nos saldrán estos dos mensajes Y le daremos a Download Your Video Se nos abrirá esta pestañita y aquí abajo a la izquierda donde debería salir nuestro clip Y ya lo podremos abrir Y ponerlo en nuestros vídeos Bueno pues ya se ha acabado el vídeo Si te ha gustado espero que le des al like Que lo compartas con tus seguidores para que ellos también puedan disfrutar Y nos vemos en el siguiente vídeo Adiós Adiós